Estamos trabajando en fortalecer el plan de agua y saneamiento en el departamento porque no estábamos para nada conformes como OCE a nivel nacional ha manejado en los últimos 15 años los recursos de OCE de Maldonado. En los últimos 15 años no se hizo prácticamente con plata de Maldonado muy pocas inversiones, es más, la plata que aporta Maldonado se va para el resto del país y nosotros sabemos que hay obras necesarias, absolutamente necesarias para el crecimiento que estamos teniendo, para probar nuevos fraccionamientos, para probar nuevos edificios que si no, no se podían conectar. Ahí estamos trabajando junto con la UGD, con Jesús, con Corvo, y nuestro equipo y conseguimos que el gobierno nacional entendiera el camino que nosotros proponíamos, que además de poder hacer la obra tenemos los recursos, lo que pasa es que queremos que esa plata se invierta en Maldonado. Y bueno, ahí hablamos con el presidente, hablamos con el secretario de la presidencia y con el director de la oficina de planeamiento, Alfie, y llegamos a un entendimiento para generar un fortalecimiento de la UGD. y recursos, conseguir, conseguimos, estamos gestionando, el gobierno está gestionando también y nos da el apoyo para un crédito internacional de Fonplata que se va a pagar con la tarifa balnearia. La tarifa balnearia le deja a Maldonado, paga a Maldonado unos 6 millones, entre 5 y medio y 6 millones de dólares por año. Y esa tarifa fideicomisada va a ser la garantía de pago de un crédito de entre 80 y 90 millones de dólares o 100 de las obras que son necesarias para Maldonado, para que haya agua bien en todos los barrios, para que haya agua en la zona del este del departamento, para que haya buena presión de agua, para que haya, tanto en Piriápolis como acá, en fin, para que se hagan las obras. Ya tenemos un listado de obras prioritarias y lo que estamos definiendo son detalles necesarios para poder operar, vamos a fortalecer el equipamiento técnico desde la UGD y vamos a lograr un poco más de independencia en la toma de decisiones que generalmente esas cosas se hacían en Montevideo y a Maldonado no le daban pelota. Y en ese caso puntual tiene que ver también el empleo de salinizadoras que se había manejado en su momento por parte de la UGD. Dentro de las prioridades habría una planta desalinizadora en la zona de José Ignacio porque aquella zona tiene faltantes de agua. Fijate que para aquella zona lo que está haciendo OCE hoy es bombeando agua del arroyo Maldonado al norte de San Carlos, arriba de San Carlos, bombeando para la planta de Laguna Blanca y del Tesoro, y ahí reboleándola para José Ignacio y no alcanza. Entonces la idea es buscar algo que en el mundo se hace en todos lados y ahí ya tenemos nosotros, el gerente general de OCE nos entregó un proyecto ejecutivo de una desalinizadora en esa zona que la vemos viable.